En Cacerío Lomajanos, las calles siguen mejorando gracias al esfuerzo de un buen grupo de hermanos, compatriotas nuestros que un día se fueron y desde más allá de la frontera, ellos envían las chirilicas para que estas calles mejoren. En la comunidad hay un grupo de hombres, mujeres y niños que dicen que de manera voluntaria ya llevan más de un mes de estar trabajando voluntariamente porque anhelan que sus calles mejoren. Qué bueno sería, mis amigos, que los líderes, los líderes políticos metan las manos por nuestra gente humilde y tal vez algunos se molestarán que lo diga, pero lo vamos a seguir diciendo porque el pueblo también tiene sus derechos, tiene sus valores que hay que tomárselos en cuenta porque cuando se vienen las votaciones ahí pasan por la casa pidiéndole, ofreciéndole este mundo y el otro. Así es que, amigos, y no vaya a pintarse bien bonito la cara con dos bolsas de cemento, regale unas diez camionadas de arena, unos, pues unas mil bolsas de cemento y déjelo todo en las manos de la comunidad que en los cantones, en los caceríos hay gente trabajadora que quieren mejorar sus calles, pero no tienen el recurso. Pero ustedes líderes políticos que están arriba, ustedes sí saben lo que es andar una buena fichita en la cartera, ayuden a las comunidades. Y ustedes, amigos, bienvenidos a este nuevo video. Qué importante y qué gratificante resulta agradecer a las personas que creen en la comunidad y están apoyando. Mire, ahí está una camionada de grava que va a ser utilizada en esta misma calle porque muchos que están lejos, algunos que no son partícipes de lo que acá se vive. Y mire, agradecer porque aquí se echó la máquina, ya se pasó la máquina, gracias a las gestiones de nuestro amigo William. Él está ahí esforzándose, pidiendo por un lado y por otro para arreglar estas calles. Y es que esta es la realidad de nuestras tierras. Es admirable, mis amigos, realmente lo que la comunidad de los majanos está haciendo, con poco dinero y bastante trabajo. Si este trabajo se hiciera como en los tiempos aquellos por una alcaldía, no avanzarían, no abarcarían lo que esta gente ha abarcado, porque están haciendo un trabajo voluntario, lo que se solicita como ayuda es el material. Pero es admirable porque cómo hacen estos muchachos para trabajar durante la semana completa y hay frijolitos que llevar a la casa. Y no se pueden descuidar las calles, pero tampoco se puede descuidar la familia. Y esta es una de las realidades que tenemos de cómo están las calles. Ojalá y sigamos encontrando personas que puedan echarnos la mano, ya sea con arena, con grava, cemento, en fin. Para aquellos que se preguntan dónde es ese tramo que están haciendo ahorita, es aquí en la calle que conecta con la laguna, entre los majanos y la laguna. Este es el tramo, miren. Y ahí les presentamos para el otro lado, pues ya prácticamente casi no hay material, solo se va haciendo un lado de la calle hasta este momento. Miren, es una obra bien acabada, bien bonita que esta gente va haciendo aquí, con un gran esfuerzo. Bueno, el tiempo que yo doy, llevo tres meses, en el año cinco. Y han dicho que en las calles voy a dejar los pantalones, pero hasta hoy no me ha faltado nada. Y aquí estoy y falta todavía caer otro tramo allá del puente para arriba, solamente. No, y cuando uno está con hambre, habla más rápido. Agradecemos también al pastor de la iglesia, el buen pastor Valga, la aclaración de esta zona, que con algún grupo de miembros de su iglesia también se incorporaron en esta zona a trabajar. Y le estamos presentando aquí, brindando los detalles para que usted que ha colaborado con esta comunidad en el arreglo de sus calles, se dé cuenta de que el centavito que usted ha mandado o ha entregado, está siendo bien administrado. Miren qué bonita ha quedado esta parte que está abajito de la iglesia, el buen pastor. Aquí topaba una moto pequeña, un vehículo pequeño, se embancaba allá. Ya estaba bien hondo y algunas piedras bien saltadas. Pero mire, el esfuerzo de la comunidad, el apoyo que usted ha dado, aquí van quedando las camionadas de arena, aquí va quedando la grava, el cemento, piedra, el trabajo de esta gente laboriosa. Dios le va a pagar. Nosotros como usuarios de estas calles, pues no, no pagamos. Por el contrario, entre más material nos dan, más recibimos y queremos seguir trabajando en esta calle. Bueno, y para los que se cruzan con moto o con vehículo por acá, decirles que está cerrado, está acercado, no se venga aquí porque más es que le va a costar dar vuelta para regresarse. Porque la gente sigue trabajando en este tramo que está arriba del puente. Vean y se viene en camino este nuevo tramo. Como les digo, este es el tramo que está arriba del puente. Una vez más, muchas gracias a cada una de las personas que están colaborando. Tanto hombres como mujeres, se les agradece de todo corazón. Y a este grupito de gente que está trabajando de manera voluntaria. Yo no sé cómo han aguantado, ya llevan unos dicen casi tres meses y trabajan toda la semana. ¿Y cómo hacen para sostener la familia, para sostener la casa? Es mi gran pregunta. Pregúnteselo usted también. Qué bonito sería encontrar a alguno de los nuevos líderes municipales que acaban de ganar, que la gente les eligió ya y diga, le voy a dar 10 camionadas de arena y mil bolsas de cemento. Qué bonito sería. Pero no aparezca con dos bolsas de cemento y un poquito de arena y después pintarse la cara bonito y decir, estamos colaborando. No, si va a ser una ayuda, hágala buena. Hágala con medida rebosante. Que la comunidad lo sienta, ¿verdad? Porque de verdad, por nuestras calles se necesitan cosas un poquito más ambiciosas, más grandes. Nuestra gente es humilde, trabajadora y por el apoyo que da, también lo merece. Y hay más trabajo, y como dijo el chavo del 8, y debajo hay más, digo. Bueno, hay más trabajo que se va a seguir reportando de Cacerío Los Majanos. Hay algunas partes que están iniciadas y por algunas razones no enviamos las imágenes todavía para ustedes, pero vamos a esperar que nuestro amigo William autorice algunas imágenes del avance que aún se continúa haciendo en Cacerío Los Majanos. Gracias, amigo. Gracias, familia. Gracias por estar pendiente de estas imágenes que lleva para ustedes la Cámara Viajera. Desde Cacerío Los Majanos, en Delicias de Concepción, para el mundo de las redes sociales, esto fue la Cámara Viajera de Bautino Pérez.